¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en Calla Go Uruguay en una nueva aventura. Miren esta vez como nos vinimos. Y nos vinimos hasta la zona del puente Paysandú-Colón. A las 8 o 10 de la mañana y tenemos un amigo que se vino temprano que ahora vamos a estar presentando para buscar lugar y para salvar aquí en la zona del puente Paysandú-Colón. Y bueno, vamos a ir en busca de las grandes bogas que salen en este lugar. Y acá lo tenemos a Matías, muy concentrado. ¿Cómo estamos Matías? Estamos muy bien. ¿Y cómo va eso? Hay que ver un par de bogas. Bien jugador. Y en este lugar lo que es. ¿Hay pique Matías? Está bueno hay pique. Está bueno. ¿Te vas temprano? Sí. 6 y medio, por ahí se vamos. Qué jugador. Ahora vamos a mostrar todo lo que está usando Matías. Las capturas que hizo y lo vamos a acompañar con algunas capturas más. ¿Verdad? Mientras no se vaya para abajo las piedras está todo bien. Qué pelea que está dando. Y bueno. Una pequeña bobita. Lo importante es que están saliendo. ¿Con qué está saliendo Matías? Con el maíz. ¿Tienes algún preparado especial? ¿El maíz o no? No, el maíz para encarnarlo. Cocino media hora. Ya tenemos el maíz que preparó Matías. Este está cocinado media hora. Con agua no más. Hay algunos que le ponen vainilla, algún colorante también para darle un sabor. Porque las bogas tienen un buen olfato. Generalmente son atraídas por el sabor y el olor que tenga la carnada. ¿Cuántos maíz estás usando en el suelo Matías? Yo le pongo tres. Tres. Sí. En carne a la parte blanca del grano. Un maíz este. Un maíz que se compra acá en los comercios. Que lo usan para alimentar gallina. Acá está Matías está usando la brazolada larga. Aproximadamente ¿cuánto tenemos? Casi 50 centímetros ¿no Matías? 40 centímetros. 40. Maíz al final y un plomito muy pequeño ¿no? ¿Cuánto es esto Matías? 10 gramos. 10 gramos porque hay mucha piedra y estamos haciendo pesca no más de 7 metros. Perfecto. ¿Qué equipo estás usando Matías? Es un Abu García 6500 ambasador. Mira lo que es esto. Este es un terrible reel. Terrible máquina. Miren lo que es. Precioso. ¿Y qué tanza estás usando? Super Raglon 0.37. 0.37. Con un chiscote de 4 metros. Porque hay que evitar el rozamiento acá ¿no? La tanza rosa mucho la piedra. Generalmente cuando está más cerca del plomo hay más rozamiento. Por eso se le pone un chiscote de un grosor mayor de la tanza del reel. Acá el chiscote es 0.40. La tanza huele también. Miren la zona donde estamos. Mucha piedra. Mucha, mucha piedra. Como pueden ver el lugar está muy bueno, muy lindo el lugar. Debajo del puente internacional acá. Y como siempre nos trajimos el mate también. Estamos tomando unos buenos mates al lado del río. Nada, no se puede pedir más nada. Vamos a prender la primera. Gracias a nuestro amigo Matías que la alimenta acá. Eso no va a salir. Ah, y la piedra. Tenemos que cuidar que no se vaya a la piedra. Como en este caso. Que lindo chiscote. Bueno, como les dijimos. Es una zona de mucha piedra. Vamos a esperar a ver si la misma boga hace el trabajo de salir. Acá Matías, el maestro de la pesca. Está encendido. Me da otra boita. Las grandes no aparecen, pero para chiviar están dando resultados. La de 3 kilos no aparece todavía. Más bien los colores que tiene sabor. Muy lindo. Esto es el último match con los colores. Linda boita. A ver Matías, mostrame los colores acá. Las grandes no se quieren dar cita hoy, pero por lo menos Matías se está dando la panzada Bueno Matías, la de 2,5 kg va a aparecer o no? Si, estamos en el tiempo todavía, estamos en el 12 La boga que acaba de sacar Matías, miren que lindo ejemplar Bueno, como pueden ver, acá estamos retornando, hemos tenido una jornada muy interesante, muy linda Algunas capturas por parte de mi compañero Matías Y bueno, estamos retornando, regresando La mañana fue muy linda, muy productiva, tuvimos como 3 horas aproximadamente Yo en particular no pude lograr ninguna captura, pero si tuvimos algunos arrastrones Incluso una de mis cañas casi, casi se me va el agua con todo Pero bueno, espero que les guste el video, acuérdense, son bienvenidos a nuestro canal Caya Go Uruguay Estamos haciendo todo tipo de pesca, desde Costa, en Kayak Y hemos estado en busca de las bogas, las grandes bogas Que siempre están al acecho aquí en la ciudad de Paisandú Así que bueno, nos despedimos, espero que les guste este video Pueden dejar comentarios en la parte de abajo Dale me gusta y si quieres compartirlo, lo puedes hacer en tus redes sociales Y acuérdense que sigue vigente todavía el sorteo del canal de Caya Go Uruguay Cuando lleguemos a los 300 suscriptores Vamos a hacer el sorteo y tenemos muchas cosas nuevas En la temporada 2018 de Caya Go Uruguay Así que espero que les guste, nos vemos ¡Gracias!